Seguramente has escuchado cuál es el coste de oportunidad, pero los calculados, ¿sabes cómo hacerlo? ¿Y sabes cómo esto te ayuda a mejorar la toma de decisiones? Pues hoy lo revisamos, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 460 y 6. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea se apasiona con mucha planificación, estrategia, análisis del mercado, la competencia, diagnóstico, en fin, muchísimas cosas. La consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Pues de esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad. Y bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 6 de julio del 2020. Y hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que en algún momento se han topado con alguna dificultad y están ahí, ahí, y que no funciona, y no funciona, y no funciona. Están que revisan, que revisan, y no sale, y no sale. Y a veces es mejor dejar eso ahí, desconectar, y después, pues, un par de horas, o al día siguiente, cuando la mente está fresca, ¡pac! Se arregló. Estuvo ahí algo tan, tan a la vista, pero estabas tan cansado, o tan nervioso, qué sé yo, o ofuscado por sacar eso y no salía, ¿no? Entonces, bueno, de esto va, este, con esta dedicación vamos a arrancar el podcast. Y hoy vamos a hablar sobre el cálculo del costo de la oportunidad. Pero, claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder, este, revisar cursos online. Y hoy, sobre todo, quiero hablarles sobre el curso de cómo crear emprendimientos online. Si tú estás ahora, por ejemplo, mucha gente ha sido despedida, y ahora tiene la oportunidad de crear un nuevo, un nuevo producto, ya no buscar trabajo, ¿por qué no creas un emprendimiento online? Es mucho más barato si se necesita invertir en algo, pero es mucho más lean que hacer algo físico. De hecho, algún momento ya voy a preparar un episodio donde vamos a hablar sobre qué es esto del lean startup, ¿no? Pero, en todo caso, echarle un vistazo a lo largo de 10 clases vamos a poder revisar cuáles son las pautas, desde la idea hasta ponerla en práctica, ¿no es cierto?, la preventa, la postventa, la venta como tal, y el lanzamiento también de la web. Esto es súper importante echarle un vistazo. Pero, bueno, vamos a entrar en detalle, como habíamos dicho, vamos a hablar del costeo de la oportunidad, pero, claro, antes también quería pedirles a todas aquellas personas que son fieles oyentes del podcast, hemos estado haciendo algunos cambios, porque resulta que en algunos podcasters todavía cogía la versión anterior del nombre, que era el primer nombre con el que se creó el podcast, era Podcast de Madres Emprendedoras, así se creó. Luego se cambió a Podcast de Emprendedoras en el Mundo Digital. Y, este, pues, ahora se han hecho algunos cambios en el feed y esperemos que en todos los podcasters ya se salga como el nombre que es, Podcast de Emprendedoras en el Mundo Digital. Sobre eso estamos trabajando, así que recuerden, si por A o B ya no les sale en su podcaster de turno, ya sea Spotify, Google Podcasts, o iVoox, o iTunes, por favor pueden irse dentro de katiaman.com slash podcast y ahí suscribirse. En todo caso, les voy a dejar los enlaces en las notas del programa. En todo caso, vamos a volver al tema y hoy vamos a hablar sobre el coste de la oportunidad. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo nos puede ayudar a la toma de decisiones? ¿Cómo deberíamos enfocarlo? Bueno, este es un tema que arrancó de pronto con origen económico, pero lo vamos a ver como gestión del tiempo, como justamente para la toma de decisiones. Lo vamos a revisar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es el costo de la oportunidad? Es el dinero que estás dejando de ingresar a costa de una mejor alternativa disponible que no lo has podido hacer. Y ya vamos a entrar en el tema y explicar un poco más, ¿no? No se preocupen. Y hay que tomar en cuenta que este concepto es más de origen económico, pero que lo vamos a enfocar a la gestión del tiempo, ¿no? Y en todo caso, y que claro, tendría que ver muchísimo con todo aquello que hemos venido trabajando los días viernes sobre la administración del tiempo. Lo importante y lo urgente también lo vamos a ver cómo se conecta. En todo caso, vamos a un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que viene un cliente y pues nos pide y nos contrata un servicio en el cual nos va a pagar, pues, mil dólares. Luego viene otro cliente que nos pide servicios parecidos, pero a él le facturaríamos como que mil doscientos dólares. En este caso, ¿cuál sería el coste de oportunidad? Mil doscientos dólares, porque sería aquel coste que no podemos obtener, ¿no es cierto? En este caso serían los doscientos, porque de alguna manera los mil ya lo tenemos. Pero esto va como una primera aproximación muy práctica, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este detalle también nos ayuda a identificar la toma de decisiones, pero vamos a hablar un poco del coste explícito. ¿A qué me refiero? Supongamos que vamos a invertir unos cien dólares en publicidad, ¿sí? Y pues nos vamos a lanzar a un periódico y vamos a gastarnos los cien dólares. Y este, esta es una posibilidad, pero posiblemente resulta que gastemos este mismo y esto es como un costo explícito, estamos gastando cien dólares. Pero ¿qué pasa si es que de pronto, ya sabemos que dentro del marketing digital, las estrategias digitales te permiten de alguna manera hacer un seguimiento de aquellas ventas, ¿no? Y supongamos que hay varios escenarios, es decir, la persona de marketing digital puede enfocarse en los cien dólares en una revista o decir, bueno, no más bien, ¿saben qué? Estos cien dólares lo vamos a enfocar en una campaña en Google, es decir, para salir en las primeras posiciones de Google Ads con la relación de nuestro producto o servicio, ¿sí? Digamos que en la segunda opción nos genera una venta de mil dólares o ventas de hasta mil dólares, suponiendo que la campaña estuvo activa, pues, un mes. ¿Qué esto va a hacer? Que el costo implícito de oportunidad sería de mil dólares desde esas ventas que fueron producto de esa campaña en Google. Y de igual manera, si es que de pronto hicimos una venta a través de una revista, pero esta venta, pues, más bien de esta publicidad nos generó una venta de unos 500 dólares, pues, ahí diríamos que en el primer escenario el coste de oportunidad sería de 500, ¿sí? En todo caso, hay veces que es un poco complejo elegir cuál será la mejor opción, ¿no es cierto? De, pues, en este caso, poniendo el ejemplo práctico de en dónde invierto, invierto en una revista o invierto en Google Ads, hay veces que, pues, decimos, bueno, no tenemos la varita mágica de decir qué va a pasar, cuál será la mejor opción. Aquí es importante tomar en cuenta varias premisas, ¿no? Y la primera sería la eficiencia. ¿En qué somos buenos? En este caso, si es que esta empresa tiene alguien que conoce y que entiende mucho más Google Ads y después de hacer un análisis se da cuenta que efectivamente la empresa va a ganar más a través de Google Ads, pues, la mejor opción o el mejor para optimizar ese costo de oportunidad sería hacer una campaña en Google Ads, ¿sí? Esto como por un ejemplo. Pero si no conocemos, si no es mi fuerte, si tengo que recurrir a alguien que lo haga y ni entiendo siquiera cómo va a funcionar ni cuál va a ser los beneficios, pues, hay como que muy difícil, ¿no? Y hablando justamente de beneficios, debemos hacer una relación entre costo-beneficio, es decir, tratar de maximizar el beneficio minimizando el costo. Y aquí sí entramos un poco a lo que, cuando estamos trabajando con los clientes, vemos por un lado las ventas, es decir, lo que facturamos ese cliente versus la rentabilidad real que nos produce ese cliente. Y a veces muchos, muchos de nosotros nos podemos confundir aquí porque puede ser y vamos a poner otro escenario hipotético. Por un lado tengo el cliente, ¿va? Que me va a facturar, pues, 1,200 dólares, ¿sí? Y el cliente ve que este me va a facturar 1,000 dólares. A simple vista, ¿cuál será el mejor cliente? Pues, diríamos el cliente, ah, pues, que ahí con él voy a facturar más. Voy a facturar 1,200 dólares y que en cambio con el otro, este, 1,000. Pero, bueno, ahí habría que analizar si efectivamente este cliente me permite tener una buena rentabilidad. ¿A qué me refiero? Que posiblemente el cliente A de pronto facture más, pero tengo que invertir más horas con ese cliente. Es un cliente de pronto un poco más complejo que me invita a estar o que quiere estar en constantes reuniones, que se queja mucho y yo tengo que invertir mi tiempo e incluso mucho tiempo de mi personal para atender a este cliente. Y que si atacáramos por él o evaluáramos el custo real que yo tengo para este cliente, pues, resulta que en algunos casos, a veces pasa que quedan a tablas. Es decir, no hay una utilidad, sino solo hay una facturación porque igual esto se va lo comido por lo servido, como se dice. Y por el otro lado, el cliente B, que de pronto factura inicialmente menos, pero que es un cliente de pronto que valora mis servicios, que entiende, está sumamente claro de qué consiste, que en un par de llamadas o con cruce de un par de correos y yo ejecutando todo lo que yo había dicho, estamos más que suficiente y mis recursos, pues, no están desbordados por la atención a este cliente, pues, resulta que este cliente, el cliente B, tendría mucho más margen. En este caso, ¿cuál sería el mejor coste de oportunidad? El trabajar con el cliente B. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta porque a veces no lo damos, no lo medimos, solo vemos el beneficio de pronto a corto plazo y no a largo plazo. Y ahí entra algo sumamente interesante y es lo que les quería decir que vamos a conectar con lo que hemos estado hablando constantemente los días viernes en Equilibrio Emprendedor sobre las tareas urgentes y importantes. A veces resulta que las tareas urgentes y a veces no importantes, por ejemplo, no sé, trabajar con algunos clientes que enseguida me van a pagar algo y por inmediatez, pero no estoy viendo que justamente lo que habíamos hablado son clientes que me demandan mucho trabajo y que voy a estar ahí, ahí mucho tiempo y no me van a poder, no voy a poder trabajar en lo realmente esencial. Pues esto es importante tomarlo. Entonces, por ejemplo, aquí qué diríamos. Aquellos clientes que de pronto son ventas muy rápidas, superpras, pero que incluso es algo que no me gusta hacer y que lo hago porque de pronto necesito dinero. Qué sé yo. Pero de pronto este tipo de tiempo que yo me enfoco a este, estoy quitando tiempo a actividades importantes como son la planificación y la proyección de que mi página web tenga un alcance internacional. Igual ahí puedo conseguir a largo plazo tener clientes de mejor categoría, clientes realmente que me van a permitir tener una mejor rentabilidad. Entonces, ahí es donde vamos a entender que también es importante gestionar aquellas tareas urgentes versus la importante. Es súper importante. Ojo, tomar en cuenta también algo súper importante, al menos en el tema de servicios. Tenemos un tiempo limitado, tenemos 24 horas dentro de las cuales también debemos dedicar pues a descansar y a pasar con la familia. Así que es súper importante cómo dividimos nuestro tiempo, ¿no es cierto? Y como premisa de lo que habíamos hablado al inicio, enfoquémonos en cosas en las que realmente somos eficientes porque ahí es donde vamos a optimizar el tiempo y enfoquémonos en cosas realmente importantes. Y en este caso, en analizar diferentes tipos de clientes o el coste de oportunidad que sería de que si atiendo a uno u otro cliente, pues ya lo iremos viendo en la práctica aquellos clientes que realmente me dejan mayor margen, no necesariamente mayor rentabilidad. O sea, mayor venta, sino mayor rentabilidad. Pues de esto se trataba el podcast del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben a tomar en cuenta mucho el coste de oportunidad, muchísimo, porque en base a eso van a enfocarse en lo que realmente son buenos, en lo que les apasiona y que a la larga les va a dejar mejor margen. En todo caso, hasta aquí. Espero que haya sido de su agrado. Un feliz, feliz lunes. Un excelente inicio de semana. Ya saben, mañana tenemos una entrevista, wow, realmente importante. No se la pueden perder. Vamos a hablar sobre la omnicanalidad. Igual otro plugin, otra plataforma, no es un plugin, otra plataforma que te va a permitir manejar la omnicanalidad con tus clientes. Realmente suena estupendo. Así que no se la pueden perder. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Nos vemos. Chau, chau. Chau.